Y lo de RETEGI, bueno, yo soy partidario de no intentar convencer a nadie y sobre todo, a ver si se entiende, a lo mejor arruinar algo que no estamos convencidos o que no lo vemos. Pasó con Marco Senesi, cuando tuvo la oportunidad de elegir, lo llamamos, hablamos con él, decimos, mira, nosotros a lo mejor te vamos a convocar. Me parece que no, cuando uno no está convencido, cuando uno no cree que es el momento, no tiene sentido, a lo mejor, cortar una trayectoria. Esperemos que juegue, si juega para Italia, que le vaya bien y no tiene sentido ponerse a pensar si podía estar en Argentina o no, porque ahora mismo nosotros no estábamos convencidos de convocarlo. A partir de ahí, a lo mejor después puede ser un gran jugador para la selección italiana, pero la realidad es que hoy nosotros no podemos cortarles a decirle no vayas a Italia porque a lo mejor podés venir a Argentina, a lo mejor, y si después no viene, yo le corto la carrera. Lamentablemente, a lo mejor para la selección argentina no lo estamos haciendo bien, pero hay veces que hay que pensar en el chico y nosotros hoy tenemos en ese puesto chicos que creemos que están bien, después en el futuro se verá y ya veré si se pegué o no le pegué. Chau! 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 Chau!